Calle 7 Y de esta manera arranca la primera competencia de la tarde Señoras y señores, la loto en altura Vanila por 100 puntos En el carril amarillo estamos viendo como ejecuta Kevin Mientras que por parte del equipo rojo Quien tiene la oportunidad en este momento es Timas Llegando a la parte alta Para tratar, tratar acá de hacer la competencia De la manera más fluida posible Kevin en la parte más alta, a ver si lo logra Uy, 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 esto está complicado Aquí intenta Kevin Intenta también Timas ¡Uh! Timas, efectivo, como con una estocada Pero también lo logra por acá Kevin viene regresando a ambos para buscar la campanada. Avanza el competidor Escarlata. Campanada, la oportunidad es para la chefcita Sol. ¿Quién se va sin balota? Ahora sí, ya lo sabe, ya sabe qué número le corresponde. Mientras que por parte del equipo amarillo tenemos a una efervescente Marlene. Marlene por allá, lista para realizar su pasada. A ver qué número les tocó. Uy, muy rápida por acá. Sol al momento de colocar el número 8, me parece. No, es el 4. A Marlene se le cae el pañuelo. Y ahora va a tener que buscarlo. Sol lo logra de buena manera. Marlene ahora con la oportunidad nuevamente. Pero saca ventaja al equipo rojo y la campanada le da la oportunidad ahora al capitán Jan Modelo. Marlene saca la balota en la loto. Vamos a ver entonces. No veo qué número sacó Modelo. Vamos a ver. Yo voy a leer directamente por acá. El número que sacó Modelo me parece que fue... Uh, el 0. El 0. Y va rápidamente a colocar el pañuelo en las balotas que tienen el número 0. Marlene con dificultades. Todavía la mamacita teniendo problemas para colocar el pañuelo. Y el equipo rojo empieza a ampliar la ventaja. Viene otra campanada más con oportunidades para Pau. Mientras que Marlene sigue teniendo por acá serios problemas tratando de colocar el pañuelo. Esta prueba no es la de la mamacita. Ya nos estamos dando cuenta. Le está costando Pau ahora con la oportunidad. Alfredo, me gusta esta competencia. Un nivel de dificultad adicional al cual los competidores al parecer no están para nada acostumbrados. Es algo completamente nuevo para los chicos. Colocar los pañuelos en la posición en la pared, en el muro de escalar. Algo diferente a lo cual le toca adaptarse. Porque así es calle 7. Toca adaptarse a las diferentes pruebas que se realizan acá en el campo de batalla. Con la creatividad de los jueces del campo de batalla. El juez Pablo. Ustedes vieron las imágenes. Cómo es dedicado el muchacho, el profesional, para realizar cada una de las pruebas el día de hoy y todo el resto de los días del año en cada temporada. Avanza Paola Viale. Regresa hacia la campana. El equipo rojo está dominando la prueba. Parece que tiene buena técnica a la hora de colocar el pañuelo. Y se les da bastante fluido. Sale Moya a atacar el circuito también. Empieza la escalada. Se amarra a la línea de seguridad. Se engancha. Toma el pañuelo. Vamos a ver qué número le tocó al señor Moya. El número. Verificamos. Está agarrando el bastón para poder colocar el pañuelo. Brian. Campanada para el equipo amarillo. Vamos a ver. Avanza Zori. Buscando recortar al equipo rojo. Parece que es el número 7, si no me equivoco. A ver, vamos a acercar por acá para verificar. Sí, efectivamente, el número 7 logra hacer la pasada del señor Moya. Mientras que Zori está tomando el bastón en este momento buscando colocar el pañuelo. Y usted vaya verificando, vaya tomando nota de los números que están saliendo acá. Porque usted no sabe si este podría ser el número de la lotería. De repente la pega. Usted vaya anotando los numeritos. ¿Quién sabe? Y les trae suerte el equipo de Calle 7. De la Super Loto. ¿Qué les parece? Usted podría quedar victorioso con los números y la suerte de Calle 7. Avanza la señorita Rosemary. Coloca el pañuelo en posición. Le toca dejarlo ahora en el numerito 9. Se lee 9. 9, se lee 9. Avanza Rojo. Viene de regreso hacia la campana. Sigue el equipo rojo con la ventaja. 6 campanadas hasta el momento. Nelson ahora saca su balota. Verifica el número. No sabemos todavía qué le va a tocar. Pero lo vamos a ver más adelante. Número 8 para el equipo amarillo. Hasta el momento los números del equipo amarillo no son los de la suerte. Porque los que están ganando son los del equipo rojo. Usted en este momento puede prestarle atención a los números del equipo rojo. Porque son los que les van a dar suerte. El Kelly sale por parte del equipo amarillo. Tiene que hacerlo lo más rápido posible para tratar de recortar en esta primera competencia del día. Es muy importante ir ganando esos primeros 100 puntos. Porque le dan más tranquilidad al equipo. Se puede enfocar más en cualquiera de las otras dos pruebas. Va a estar de ganar el día. Nelson desciende. Efectivo también el competidor. Fluida las pasadas de los competidores del equipo rojo. Y eso ha hecho que mantenga la ventaja. La tercera competencia va a estar Candela. Es una prueba muy exigente a nivel físico. Muy rápida. Y vamos a ver la destreza de cada uno de los competidores al final del programa. ¿Cómo van a estar ejecutando esa prueba? Un espiral de velocidad. Es una locura esa competencia. Y ustedes la van a vivir el día de hoy. La tercera prueba del día. Y la segunda. Está bastante divertida también. Así que muy pendiente de lo que ocurre el día de hoy en el campo de batalla. Coco avanza con el pañuelo. Ahora la búsqueda del número para colocar el pañuelito en la posición correcta. Vamos a verificar cuál número le tocó a Coco. Parece que el número nueve. Número nueve para Coco. Sigue el equipo rojo con la ventaja. Se demora un tanto el elfo Dimas. Parece que tuvo dificultades el competidor. Pero logra de todas maneras mantener la ventaja. Sale Kevin tratando de recortar. Se le ve en la cara. Se le ve la intención de que quiere meter la velocidad para tratar de acortar esa distancia que ha sacado el equipo rojo. La ventaja sigue a favor del equipo rojo. Sale Sol para tratar de mantenerla o ampliarla. Marco se le ha hecho complicado al equipo amarillo recortarle al equipo rojo. Ya que han sido muy efectivos y han mantenido la ventaja. Bueno, pero cualquier momento de dificultad que pueda tener el equipo Escarlata puede cambiar la situación. Ay, pero le toca a Marlene. A Marlene le costó bastante la vuelta pasada. Vamos a ver si en esta ocasión tiene mejor suerte. Sol rápidamente ya coloca los pañuelos y viene de vuelta para dar la siguiente campanada. La mamacita con la oportunidad con la Super Loto del Super 99. Ahí ya, usted tiene que ir buscando su número favorito porque puede ganar. Tiene que ganar con la Super Loto. A ver, viene ahora la oportunidad para Modelo. Marlene, parece que ahora sí lo domina de mejor forma. Y el equipo amarillo todavía se mantiene con vida. Ahí viene la mamacita buscando la campanada del empate. Modelo avanza por parte del equipo amarillo. La oportunidad para Brian. Brian ya saca su balota. Modelo, coloca sus pañuelos. Viene de vuelta a ver qué tan rápido puede ejecutar Brian. Mientras que la campanada le da la oportunidad a Pau. Sale. La competidora del equipo Escarlata. Diez campanadas tiene el equipo rojo. Nueve campanadas tiene el equipo amarillo hasta el momento. Avanza Brian. El número es el tres, parece. Sí, efectivamente el tres, el que le corresponde a Brian. Mientras que Pau ahora va a colocar sus respectivos pañuelos. Se prepara Pau. Uy, Pau fue muy rápida. ¿Qué pasó? Ni me di cuenta. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Por acá el equipo Escarlata pregunta. Modelo va allá donde Pablo. ¿Qué está pasando? Y confusión. Hay confusión, Alfredo. Y la competencia puede en este momento estarse cerrando. ¿Qué es lo que está pasando por allá con el equipo rojo? Alfredo, usted que está más cerca. Paren la competencia, Marco. Vamos a investigar por acá con el señor. Detienen la competencia, Sori. Deparan la competencia. Vamos a esperar. Pablo, ¿qué es lo que está sucediendo? Parece que hay reclamos por parte del equipo rojo. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, resulta que, bueno, tenemos que escribir los puntos y las comas en la regla. Lastimosamente un tema de comunicación. Cuando terminaban todas las balotas, eran diez balotas del cero al nueve. Terminan todas las balotas, se echaban dentro de nuevo y tenían que volver a sacar. Y lo poner sobre el pañuelo. Entonces, un tema de comunicación. Podemos revisar y reanudar la prueba para que continúe de la mejor forma. Porque el objetivo es poner el pañuelo sobre la balota. No tiene sentido que subamos a buscar pañuelos y no hagamos nada con las balotas. Que es el área de precisión en la prueba. Bueno, vamos a retomar la competencia. Vamos a verificar. Pablo va a estar pendiente. Tú nos dices cuándo arrancamos nuevamente la competencia y desde qué punto va a estar cada uno de los competidores. Podemos arrancar la competencia con la pasada de Paola. O sea, es un tema de comunicación que asumimos por parte del equipo de jueces. Lastimosamente, pues, no se describió de esa forma, pero era el objetivo de la prueba. Listo, vamos a revisar las imágenes para ver justamente la pasada de la señorita Paola y arrancar con la competencia nuevamente. Son cosas que pasan en el campo de batalla. Estamos trabajando en vivo y con seres humanos. Y los errores son parte de este trabajo. Los competidores se equivocan. Los presentadores nos equivocamos. El equipo de jueces también. Pero nada, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para traer el trabajo con mucho cariño para ustedes. Vamos a verificar la pasada. Vamos a estar pendiente de lo que hizo la competidora Paola. Y estamos verificando. Ya pronto vamos a arrancar nuevamente con la competencia. Ahí está. La pasada de la chica. Paola Viale. Avanza la competidora a la parte superior. Toma el pañuelo y regresa nuevamente. Pero como ella no sacó ningún número, entonces no sabía qué hacer y regresó directo hacia la campana. Entonces, sí sacó el número, dice Moya. Lo que pasa es que en la confusión le dijeron que bajara sin poner el pañuelo. Pero ahí sacó el número 5. Ahí está afuera. Ok, número 5. Es el pañuelito que tiene que colocar. Ya Paola está en posición. También Brian está listo. Yo creo que podemos arrancar entonces. Vamos revisando. ¿Desde qué punto va a arrancar cada uno de los competidores? Vamos a ver las palabras de Pablo, las indicaciones que nos está dando. Cuando Paola toma el pañuelo, la posición que tenga Brian en ese punto. Ahí se reanuda. Dice Pablo que reanudar la competencia desde el punto donde Paola toma el pañuelo y en la posición en la que esté en Nío, según las imágenes que tengamos nosotros. Eso es lo que vamos a realizar en este momento para arrancar con la competencia. ¿Estamos listos? Bien, arrancamos con la competencia nuevamente. Reanudamos en 3, 2, 1. ¡Cállate! Reanudamos la competencia, señoras y señores. 9 minutos y medio transcurridos de la misma. Viene la campanada por parte del equipo amarillo. Se empata esto Paola colocando sus pañuelos. La oportunidad la tiene Sori. Avanza la competidora del equipo de la fiebre amarilla. Se empieza a cerrar la competencia. Paola le tomó un par de segundos. Colocar el pañuelo en la balota número 5, Sori. Ahora con la oportunidad de dar una campanada rápida. Moya sale con la campanada número 11 para el equipo rojo. Sori se prepara, se perfila. A ver si logra hacerlo rápidamente. Lo logra. Moya viene rápidamente a buscar la campana. Pero Moya ya está en la parte alta. Se prepara. Si todo sale bien en esta pasada, se puede mantener adelante el equipo de Escarlata. Pero si cae el pañuelo, se puede poner interesante la competencia. Se acerca ahora Ian. Bien, y tiene entonces la oportunidad por parte del equipo amarillo. Moya colocando el pañuelo. Lo hace bien. Ejecuta de una manera certera, asegurando la ventaja para el equipo Escarlata. Mientras que Ian es quien tiene la oportunidad para el equipo amarillo. Se toma su tiempo. Va a colocar el pañuelo. Lo hace bien. Pero ya está avanzando Ross en el carril del equipo rojo. 10 minutos con 48 segundos de competencia. Allá va la competidora Escarlata. Toma el pañuelo. Se perfila entonces para colocarlo sobre su balota. Eddie Kellis. Ahora por parte del equipo amarillo. Viene Ross a buscar la campana. Eddie Kellis toma su pañuelo. Sigue estando el equipo Escarlata con la ventaja de la competencia. Campanada para el equipo rojo. Nelson con la oportunidad. Me parece, si no me equivoco, que le corresponde el número 8. Por acá Eddie Kellis colocando el pañuelo. A ver si lo hace de buena manera. El equipo amarillo necesita esa velocidad por parte de cada uno de sus competidores. Mientras que el equipo Escarlata necesita efectividad y seguridad por parte de cada uno de los suyos. Para mantener a los Escarlatas adelante. Eddie Kellis viene a buscar la campanada. 11 minutos y medio ya de competencia. Tiene la campanada del empate. La oportunidad para el capitán amarillo, Coccolin. Pero ya viene Nelson retornando. Me parece que de poco a poco el equipo Escarlata está retomando la ventaja más o menos cómoda que habían logrado anteriormente en la competencia. El equipo amarillo va a tener que ser mucho más rápido para poder avanzar. Se quiere acercarse en la competencia. La primera del día, válida por 100 puntos. Sigue avanzando por acá. Ahora es Timas. Quien está a punto de colocar su pañuelo. Coccolin. Ahora colocando el pañuelo en la balota número 4. El pañuelo que caía me parece que era uno de los pañuelos anteriores. Y por acá el equipo de jueces lo corrobora. Dice no pasa nada. Si se cae el pañuelo anterior no pasa absolutamente nada. El que vale con la pasada es el que lleva a cada uno de los competidores. Ahora la oportunidad la tiene Kevin en la parte alta. Hasta que se confunde Kevin voltea a escuchar a sus compañeros. Sol ahora empieza el ascenso. Toma el pañuelo y se prepara para colocarlo sobre la balota. Kevin intenta. El número 6 es el que le corresponde. Sol ahora inteligentemente retira el pañuelo que estaba colocado en la balota o sobre la balota. Para poder colocar cómodamente el suyo. Y acá ninguno de los dos. Bueno ahora sí Sol rápidamente. Mientras que Kevin tiene problemas. Y aquí nuevamente el equipo Escarlata amplía la ventaja. Y los problemas empiezan a verse mayores del lado del equipo amarillo. La oportunidad es para el capitán Escarlata modelo. Al parecer el equipo Escarlata asegurando la primera competencia de la tarde. O al parecer así lo estamos viendo. La oportunidad la tiene la mamacita. Recordemos que son 100 puntos los que están en juego. Avanza modelo. A punto de colocar el pañuelo. Decide retirar el anterior para tener el camino despejado. Marlene ahora con la oportunidad. Toma el pañuelo. Modelo con el número 3. La ventaja es Escarlata. Cuando entramos en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia. El equipo rojo sigue dominando la prueba. Ya modelo teniendo dificultades en la parte superior de la estructura. Sigue intentando el competidor. Cambia de posición para colocar el pañuelo. Marlene de regreso hacia la campana. Quien espera para salir a toda velocidad. El señor Bryan arranca. Saca el número. Verifica. Ya modelo lo logra. Así que viene de regreso hacia la campana. Paola Viale está en la posición. Sale también la competidora Bryan en la parte superior de la estructura. Con el pañuelo en la posición para colocarlo en el número. Paola Viale arranca el señor Bryan a dejar el pañuelo. Lo logra y regresa a toda velocidad. Sabe que queda poco tiempo. Prácticamente 15 segundos de competencia. Paola Viale logra el señor Bryan hacer la campanada número 17 para empatar. Y la oportunidad de recortar es para Sori. Paola Viale con el pañuelo en posición. Tiempo. Tiempo cumplido. Y eso termina en campana. Paola Viale regresa. Y la victoria, señoras y señores. De los 100 puntos se va para el equipo. Y la victoria. Y la victoria. Con el sexualidad. Y la victoria. Gracias por ver el video.